¡Hola! Recibo muchos saludos. Hoy les prepararé tinga de pollo. Tenemos aquí los ingredientes. Una pechuga de pollo, un kilo de jitomate asado y le quitamos la piel. Tres chiles chipotles adobados, aceite, pimienta sal al gusto, sus dos ajos, la cebolla, es un kilo de cebolla fileteada y consomé de pollo con el que vamos a licuar el jitomate. Bueno, aquí tenemos ya sazonando, salcochando la cebolla. Vamos a esperar un ratito más para agregar el pollo deshebrado. Y aquí tenemos la pechuga. Ya con la cebolla ya tenemos acitronado. Y enseguida agregamos el jitomate licuado. En el cual no fue necesario colar el jitomate porque se asó, se quitó la piel. Y vamos a sazonar, vamos a agregarle unas dos consomé de pollo. Y su pimienta y su sal al gusto. Y esperemos a que ya esté bien sazonado, posiblemente ya para servir. Esta es la presentación de la tinga de pollo, muy rica, con sus tostadas, su crema y queso. Espero les agrade. Hasta pronto.